Dígame. Pues verá, desde hace una semana o así, siempre después de leer unas cuantas horas, me viene un dolor de cabeza y una jaqueca muy fuerte. Eso probablemente sea más bien problema de vista cansada. Dígame, ¿está tomando algo? Sí, paracetamol. Muy mal. Se está automedicando. Estamos cansados los médicos de decirle a la gente que no lo haga. Bueno, pero me tomo una y se acabó, nada más. Ya, no, no, no. Una no. Se acabó, no. O de repente es usted alérgico al paracetamol, le da un shock anafiláctico y se queda en el ínte. Bueno, va a dejar de tomar paracetamol. Y va a tomar paracetamol. ¿Eh? ¿Si es lo mismo que estaba tomando? Ya, pero una cosa es que se lo tome usted por las buenas y otra es que se lo recete yo. Ah, claro. No, 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 no.